Bueno, ¿cómo está? Muy buen mediodía, sin choripán, compañero Parrilli, pero con empanadas, bien argentina. Pero no estuvimos que pagar. Y está muy bien que sea así. Está muy bien, nada es sin esfuerzo. Si no, pregúntenle a la Presidenta si algo es sin esfuerzo. Nada es sin esfuerzo. No, poder compartir hoy, por segunda vez, este momento, agradecer la posibilidad de compartirlo con una tristeza. Que lo último que se podía decir más o menos original lo dijo Carlos, que era decir que no se podía decir nada original. Pero me parece que hay cosas que vale la pena recordar. Sobre todo con este espacio que ustedes hace 5 años, contra viento y marea, contra la presión de los medios que los querían poner como no sé qué. Y ustedes se la bancaron a pie firme en las buenas y en las malas. Mantiene el espacio. Pero ¿saben una cosa? Nosotros, muchos de los que estamos acá, somos funcionarios de un hecho inédito. Un espacio político que lleva 10 años en el poder. Y un espacio político del cual no hay una sola medida del Presidente Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, por la cual ninguno de nosotros tenga que bajar la cabeza. Eso me parece que es una novedad y eso es lo que no va a cambiar hacia adelante tampoco. Y compartir este momento que es de amor. Esa palabra que me parece que se ha resignificado a partir del kirchnerismo cuando hablamos del amor colectivo, del amor del pueblo, del amor y el respeto del pueblo por su Presidenta, por su expresidente Néstor Kirchner. Se ha resignificado, y si me permiten, ya que estuvo esto plagado de metáforas ingeniosas, el amor de hoy no es el amor de Julio Iglesias, es el amor de Joan Manuel Serrano. Ese amor más profundo, más lleno de vida. Y me parece que ese amor afloró, aflora todos los días en las medidas que toma la Presidenta y la forma que lo hace. Pero me parece que cobró especial significación el domingo pasado. Porque pudimos contraponer el amor contra el odio que habíamos visto en algunas expresiones anteriores. Expresiones que son atendibles, como todas, que hay que prestar atención, pero también hay que prestar atención qué mensaje traen, cómo es expresado, y cuál es la propuesta hacia adelante de los mensajes. Porque mensajes ni listas, sin propuesta hacia adelante, lo que llevan es hacernos creer a los argentinos que no tenemos destino, que siempre va a estar todo mal. Y me parece que en el 2003 tenemos claro que todos los días, todos y cada uno de los días, estamos un poquito mejor y además podemos recuperar sueños hacia adelante para que ese estar mejor no tenga fin. Que en definitiva es el sentido de un gobierno democrático. Que es el otro punto que me gustaría compartir con ustedes. La batalla sin cuartel del kirchnerismo por una democracia plena versus una democracia tutelada como la que teníamos hasta el año 2003. Hasta el año 2003, con tres tapas de un diario, cambiaban el humor social y volteaban a un gobernante. Hasta el año 2003, la justicia tenía que hacer siempre lo que decía la tapa del diario. Hasta el año 2003 nadie se hubiera atrevido a bajar el cuadro de Videla porque esto no estaba permitido ni siquiera de ser discutido. Hasta el año 2003 no se hubieran retomado los juicios a los genocidas como está pasando con total normalidad, tranquilidad e institucionalidad en esta etapa. Eso sí, institucionalidad de la democracia, del compromiso con el voto popular. Y eso es lo que nunca va a cambiar nuestra Presidenta. Su compromiso con quienes la votaron, su compromiso con la patria, su compromiso con Latinoamérica y con ese destino que nos incluye de aquí hacia adelante. Por eso, este amor, este amor que ustedes representan, que nosotros buscamos encarnar y redoblar, no es un amor bobo, no es un amor débil, no es un amor de ocasión de un verano. Es un amor permanente, constante, que transforma, que da batallas, que se enoja, que repara, que incluye. Ese es el amor que nosotros queremos compartir. Ese es el amor de nuestra Presidenta que en su momento de más dolor personal se hace cargo de los 40 millones contra viento y marea. Y entonces, en un día tan especial en el cual aquel sueño que tuvo Néstor Kirchner de poder darle una bofetada a los fondos buitres y demostrarle que era más importante la deuda con el pueblo argentino que se había acumulado que la deuda contra los acreedores, hoy tenemos otro paso más, un paso de relevancia, de significancia, porque no es sólo la voz argentina, sino que es un tribunal internacional el que le da esa cachetada a los fondos buitres. Y en una semana también muy particular y muy especial en lo que significa la transformación de la justicia. No puede ser que existan sectores de la justicia que trabajen para las corporaciones. ¿Vieron cómo les gusta decir a las corporaciones? Yo te pago mi sueldo, tenés que hacer lo que yo digo. En realmente, tanto que hablan de la República, los impuestos no son cuestión de yo te pago, sino que es la obligación de todos ciudadanos. Y lo que recibe la ciudadana presidenta o quienes la acompañan por el voto popular no es una dádiva, sino que también es la expresión de una República. Decirles que la presidenta y su equipo no va a aflojar. No va a aflojar. Si ellos quieren que no haya democracia y trabar las leyes de la democracia, nosotros siempre vamos a encontrar la forma de darle respuesta a los 40 millones. Por eso quiero decirles que estén ustedes sigan de pie después de 5 años, después de los momentos difíciles. Nos llena de fuerza y de energía. También reciban nuestra fuerza y energía porque no vamos a aflojar ni un tranco de pollo. Muchas gracias y nos vemos el año que viene. Gracias.